¡Buenas noches! Palmas arriba, sí, así, las manos arriba, sí, sí, las manos arriba, ¡Eso! ¡Eso sí, qué rico mamá! Un abrazo muy especial a nuestros grandes amigos de la justa, la sierra y la selva. ¡Vamos a bailar mi gente! Te seguiré queriendo, te seguiré amando. ¡Bísalo! Seguiré luchando por ti, amado mío. ¡Sin llorar, sin llorar! Muchachito lindo, te sigo queriendo. Chiquillos bonitos, yo te sigo amando. ¡La chica sí, sí! Cuánto tiempo juntos hemos convivido, ha pasado el tiempo, aún no te olvido. ¡Base! Muchachito lindo, te sigo queriendo. Chiquillos bonitos, yo te sigo amando. ¡Eso! ¿Y dónde está la chica es más alegre de la noche? ¡Arriba! ¡Una vueltita, eh! ¡Una vueltita sensual! ¡Y esa vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Chica, es un grito! Te seguiré queriendo, te seguiré amando, mi amor. ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! ¡Uy, nos amanecemos bailando! ¡Sí, adoro, yo manita! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, así! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Pantos grandes amigos de la selva punera! ¡Échale más cerveza! ¡Siempre te va a cerveza! ¡Con lo baila, como lo goza! Te seguiré queriendo, te seguiré amando, Seguiré luchando, por ti, amado mío. ¡Escucha, mujer! Muchachito lindo, te sigo queriendo. ¡Wow! Chiquillo bonito, yo te sigo amando. ¡Díselo! ¿Cuánto tiempo juntos hemos convivido? Ha pasado el tiempo, aún no te olvido. ¡Ures que la visuice! Muchachito lindo, te sigo queriendo. Chiquillo bonito, yo te sigo amando. ¡Y juntos! ¡Sueve la mano, sube la mano, sube la mano arriba! ¡Sueve la mano, sube la mano, sube la mano arriba! ¡Eso sí! Señoras y señores, con estas lindas canciones, nos vamos por todo el Perú y América. ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Eso! ¡Eso! Siempre con la calidad de Estudios, Kevin Rufes, KLO, para que más y o no. ¡Eso! Y la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? Una bulla fuerte, fuerte. ¡Eso! Y como dice, ¡Eso! ¡Muévanse! ¿Cómo están las lindas muchachitas? ¡Los lindos muchachitas de la noche! ¡Ve, levante la mano! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Levante la mano esta noche a ver! ¡Los hinchas de Ño Maranco! Lindo muchachito de mi amor, eres tan hermoso, encantador. Con tu miradita celestial, tú me has cautivado en tu corazón. Eres tan hermoso, ya de ser, por eso te quiero, tanto amor. Ese hermoso rostro que hay en ti, por eso te quiero, tanto amor. ¡Los solteritos, con Silvido Fuente! ¡Y las chicas! Eres lindo muchachito, tan bonito y sabrosito. Con ojitos hechiceros, el encanto de mi vida. Eres lindo muchachito, tan bonito y sabrosito. Con ojitos hechiceros, el encanto de mi vida. ¡Ya llegó! ¡Ahí está! ¡El Club de France, arriba el menú! ¡Los chicos saborosos y las amorosas! Lindo muchachito, ojitos hechiceros. ¡Una vuelticita, vuelticita, una vuelticita, vuelticita! ¿Cómo está bailando nuestros grandes amigos? ¡Tentaca! ¡Y no, cogegua! ¡Muélvase, muélvase! ¡Un, dos, tres! ¡Y todo el mundo levanta la mano! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡La manchita de Ayacucho! ¡La gente de Cusco, Cicuani! Lindo muchachito de mi amor, eres tan hermoso, encantador. Con tu miradita celestial, tú me has cautivado en tu corazón. ¡Eres tan hermoso, ya de suelo! ¡Por eso te quiero, tanto amor! ¡Ese hermoso rostro que hay en ti, por eso te quiero, tanto amor! ¡Y ahora sí, vamos a cantar, hombres y mujeres! ¡La gente ya de aquí para irse! ¡Puede, puede! Eres lindo muchachito, tan bonito y sabrosito, con ojitos hechiceros, el encanto de mi vida. ¡Y las chicas se cansaron! ¡Los chicos se cansaron! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Eres lindo muchachito, tan bonito y sabrosito, con ojitos hechiceros, el encanto de mi vida! ¡Eres lindo muchachito, tan bonito y sabrosito, con ojitos hechiceros, el encanto de mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Y siempre con la calidad de estudio! ¡Kevin López! ¡K.L.O.! ¡En Juliaca! ¡Perú! ¡Hexo! 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 Gracias.